Y ante la fuerza de fuego que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, el ejército aumenta el uso de lanzacohetes, capaces de dañar los llamados monstruos blindaje 8 de este grupo criminal. La violencia con la que opera el cártel Jalisco Nueva Generación ha llevado al ejército mexicano a incrementar su poder de fuego para combatir al grupo criminal liderado por Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho. Los militares no solo usan vehículos artillados y blindados conocidos como Zancat, sino que ahora han tenido que recurrir a los lanzacohetes. En Zacatecas, el ejército lleva a unos conocidos como Blindside, fabricados en Bélgica. Pesan casi 8 y medio kilos, miden 1.7 metros de largo y alcanzan una distancia de hasta 900 metros. Su poder de fuego permite neutralizar vehículos blindados de hasta 300 milímetros de acero laminado, similares a los monstruos empleados por el cártel Jalisco para enfrentar a sus enemigos y a las autoridades. Dispara granadas de fragmentación, de humo o de iluminación y puede perforar paredes de hormigón de hasta metro y medio de espesor. El Blindside forma parte del equipo básico de los soldados comisionados en los estados donde el cártel Jalisco tiene dominio. Y es que los vehículos monstruos que usan los criminales ya están lejos de ser artesanales. Los nuevos cuentan con blindaje nivel 8. Además, el narco también tiene lanzacohetes. El 20 de marzo del año pasado, elementos del ejército fueron atacados a balazos en Rincón de Guayabitos, Nayarit. ¡No, no, no, no! ¿Esa fue una granada, la verdad, eh? ¿Un lanzapapas? Bastante vuelta, amor. Espérate, viene la patrilla. Tras el tiroteo, las autoridades aseguraron un lanzador de cohete soviético conocido como RPG y un lanzamisiles. Con información de Jorge Martínez, Azucena a las 10. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. Suscríbete y activa la campanita. ¿Cuál es el primer de sus? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias por ver el video.